A ver, como dije antes, yo no tiro la toalla, entonces soy una persona que no doy ningún balón por perdido. Después del 23 de julio y después del chasco que nos llevamos en el Congreso de los Diputados, pues hombre, el optimismo a uno se le desinfla un poco, pero cuando creo que es algo justo y necesario, lo peleo hasta el final. Y insisto, es incomprensible, por un lado y por otro, sería incomprensible que lo que nos separa, que es la definición y que tiene que hacer el Ministerio de Infancia, de un mínimo de recursos que tenemos que tener las comunidades autónomas para poder atender a los menores, que la incapacidad para definir esos recursos mínimos y la incapacidad para decidir quién tiene que financiarlos, que yo creo que es razonable, que al final eso impida alcanzar un acuerdo que pueda atender a los niños y a las niñas de manera adecuada y que de luego deja Canarias sola, porque no habría otra lectura. Si esa modificación legislativa no se lleva a cabo, están dejando a Canarias sola frente a este fenómeno. Por lo tanto, a mí me costaría creer eso. Y yo sacaría la política, es decir, repito lo que dije antes, no es un problema político, no es un problema territorial, es un problema humanitario. Y frente a eso, todos tenemos que dar una respuesta adecuada, insisto, a los tratados internacionales que han suscrito de otros países de España.